Directo a la acción Qué sorpresa Kate, te toca Espera, espera, espera No estoy listo Tenía muchas cosas sobre ese tal ZAN Gráficos y fotos Para una vez que lo hago todo En fin, olvídalo, no pasa nada Déjalo No pasa nada No pasa nada No sé en la base Si logro acceder a su red Puerta desbloqueada Pero he tenido que activar su alarma general Eso no era recomendable Pero es vuestro pellejo en el campo Venga Que puede hacer una pequeña alarma Mucha No pasa nada No pasa nada Estoy perdido No pasa nada No pasa nada Que pareció Pero es eso ¡Suscríbete! 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 Parece que hay refuerzos en camino. Esa cosechadora ha expuesto una celula de combustible activa. Usémosla. Oh, bien. No, no, no. ¡Suscríbete! ¿La has cogido? Para ver dónde causará más daño. ¡Minterioso! ¿Lo ves? ¡Suscríbete! 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 Esas armas se han cargado a muchas buenas personas Ah, no me malinterpretes Se merece todo el dolor que le podamos causar Siempre lo merecen Vaya, esto me resulta familiar Sí, una historia curiosa la de... Oh, no... Oro... Oroban? ¿Eh? Los cabal y sus nombres raros de nombres Creo que era Orobas Vectura Sí, eso Zan llegó después de que te cargaras a tubos Está por ahí en alguna parte ¡Suscríbete! 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 a la nave. Venimos a por ti. Tiene mucho que explicar. Sed minuciosos. Este sitio me gustaba más cuando no había tanques cabal. ¿Para qué han metido un tanque en la nave? Porque tan tiene miedo. No te rindas. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Ahora que nos hemos ocupado del tanque, podemos centrarnos en bajar el ascenso. Encuentro los controles. No te rindas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Otro tanque! ¡Había otro tanque en el ascenso! ¡Gracias! 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 ¡Hemos encontrado a Zank! ¡Que no escapa! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Toma eso! ¡Fans! ¡Sí! Parece que he vuelto.